Mi nombre es Ivana Litzholm, edito Wikipedia hace 8 años. Mi usuario de los proyectos es Illa. Hoy les quiero hablar, les quiero leer el artículo de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hace unos pocos días se recuperó al nieto de Estela de Carlotto, Ignacio Urbes, bueno, Guido Carlotto también. Y me pareció una buena ocasión para recordar el trabajo de las Abuelas. La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos argentina que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la última dictadura militar finalizada en 1983. Crear las condiciones para prevenir la comisión de este crimen de lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente para todos los responsables. Hasta agosto de 2014, las Abuelas han recuperado la identidad original de 114 nietos. Han sido nominadas en cinco ocasiones al Premio Nobel de la Paz, entre 2008 y 2012. El 14 de septiembre de 2011 han recibido el Premio Félix Hoppouny, otorgado por la UNESCO, por su trabajo en materia de derechos humanos. Muchas gracias.